Esta capirucha, pues no sé cómo se vino, pero ya dice el compañero que lo trajo en el aeroplátano. Vamos a escuchar más música para que ustedes sigan bailando y vamos a cambiar totalmente de ritmo para que ustedes, pues desde luego se divierta esta noche aquí en el Falcon Ballroom de Chicago. ¿Qué les parece si escuchamos ahora a los fabulosos Songlow cantando a Manuel Guerra y yo bravo un cha-cha-cha moruno titulado ¿Qué será mi China? ¡Viene de ahí! Aurelia Raza, ¿estás escuchando Echa Lucencio? ¡Viene de ahí! ¡Viene de ahí! ¡Viene de ahí! ¿Qué es lo que tiene mi rechacha? 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 ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene mi rechacha? ¿Qué es lo que tiene mi rechacha?